El trabajo más significativo que he tenido hasta el día de hoy, es llegar a mis manos un vestido de reina del carnaval en 1993. Yo conocí a Moditelas hace muchos años y siempre me gustó el tipo de telas que traían de muy buena calidad y con los colores de moda. La transición de Moditelas a Moditets yo digo que va a ser muy buena porque nosotros ya nos estamos viendo beneficiados. Mi mayor motor, mi equipo de trabajo, que gracias a ellas puedo salir adelante, siempre lo he dicho, Sodelba no es sola. El consejo que les puedo dar yo a todos los jóvenes es que en primer lugar les tiene que gustar mucho lo que están estudiando porque este trabajo es un trabajo de sacrificios. Sigo siendo clienta de Moditelas gracias al servicio que me dan porque me siento como en mi casa y pues no tiene una necesidad ya de salir a hacer compras fuera de la ciudad. Para mí, venir aquí a Moditelas es garantía. ¡Garantía! 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 Gracias.